Para dar a conocer detalles sobre la firma de convenio entre Monarcas y el Colegio de Morelia, hablaron en conferencia de prensa Bernardo Ruedes, director de marketing del equipo, y el licenciado Alejandro Amante del Ayuntamiento de Morelia en el Estadio Morelos. Ofertarán con ello diversos cursos, talleres y capacitaciones dirigidos hacia los jóvenes que pertenecen a las fuerzas básicas del conjunto rojiamarillo, sobre lo cual Ruedes se mostró contento en representación de la institución. Nos sentimos muy contentos de poder establecer y firmar este convenio, que vale la pena comentar que es un convenio de buena voluntad, es un convenio de colaboración interinstitucional, donde efectivamente la idea es poder abrir las puertas del Colegio de Morelia al Club Monarcas Morelia para sus capacitaciones, pero también es para nosotros muy importante el poder tener siempre ese motor, ese aliciente a los niños, a los jóvenes que estudian en el Colegio de Morelia, porque ven al Club como sus ídolos. Asimismo, refirió que la importancia para el Colegio de Morelia sobre este convenio es extender las opciones de oferta en cuanto a educación y cultura entre los niños y jóvenes, por lo que ve esta firma como una buena oportunidad. Para finalizar, Rueda y Amante formalizaron firmando el convenio ante los medios de comunicación.